Un regalo multicolor por Allie Merrick, Olivia Rettstadt y Kelly Tierney. Un día, tres dioses, Aqua, Scarlett y Sunny, estaban pintando una pintura para el papá. El papá, un gran dios del cielo, estaba muy triste. —Nosotros usamos azul porque es un color brillante, dijo Aqua, un dios muy fuerte del agua. —Nosotros usamos rojo porque es muy feroz como los guerreros del mundo, dijo Scarlett, una dios apasionada de la guerra. —Nosotros usamos amarillo porque es el color del oro y es muy bonito, dijo Sunny, una dios glotón y del oro. Ellos se pelaron sobre los colores que quieran usar en la pintura. Era un argumento muy feroz. Los colores del agua, Scarlett y Sunny, se mezclaron y formaron colores nuevos. —Mira, los colores son muy fantásticos, dijeron ellas. Ellas usaron los colores nuevos del morado, verde y enaranjado para pintar la pintura del papá. Aqua pinté cosas morados y azules. Scarlett pinté cosas enaranjados y rojas. Y Sunny pinté cosas verdes y amarillas. Ellas dieron un regalo para su padre. A él le gustó mucho y lo compartió con el mundo. Ahora, se ven los colores bonitos en un arco iris en el cielo. —Elfín! —Un regalo. Oh, it's upside down. Nosotros usamos rojo porque es muy feroz como los guerreros del mundo, dijo Scarlett, una diaspasionada. —Oh, that was perfect! —Un día, tres dioses, Aqua, Scarlett y Sunny, estaban pintando una pintura. Ellas dieron un regalo para su padre. A él le gustó mucho y lo compartió con el mundo. Ahora, se ven los colores bonitos en un arco iris en el cielo. —Oh, you're supposed to put up the... —Yeah, Allie couldn't get it! —I can't do it! —Elfín! —Lazín! —Π